De Calamaro, de Andrés Calamaro. Sí, y en realidad de su exmujer, Alexis. Sí, Julieta Cardinali, se fue a España por una cuestión laboral. Sabés que va a comenzar a rodar dentro de muy poquitito una miniserie que tiene como protagonista la figura de Eva Perón. Y en estos días que estuvo por España, aparecieron unas fotografías en la que se ve a Julieta saliendo de un edificio con un director de cine español, Juan Carlos Fresnadillo, de 43 años. Claro, podríamos decir, es una reunión de trabajo. El tema es que este muchacho no tiene nada que ver con esa producción. Estoy frente a ti, parecemos ya ver dos extraños. Andrés Calamaro y Julieta Cardinali transitan por caminos separados. Tras el escándalo, él se refugió en un departamento en colegiales, mientras que Julieta decidió salir del pará. Según los rumores, la relación no es nueva y sería este vínculo y no el bailecito sensual de Micaela Breque, el que marcó el inicio del fin del matrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!